Hola, ¿cómo estás? Yo soy Anita, lectora, y este es tu canal. Hoy os vengo a enseñar 10 libros que han caído del cielo. Empezamos. ¡Ay, hola lectores! ¿Cómo estáis? Pues nada. Yo aprovecho, hago un dos en uno, que la niña está organizada y me ha mandado material in advance. Y yo os cuento qué me parece esto de que los libros caídos del cielo yo no lo entiendo muy bien. Vamos a ver qué es. Lo bueno y lo malo de tener amigas lectoras es que nos recomendamos muchos libros, hablamos muchísimo de libros, nos lo pasamos genial y nos prestamos libros. Aparte de que nos creamos necesidades, vamos a ser claros. Entonces os vengo a enseñar 5 libros que me han prestado y 5 que me he comprado. Empezamos con los prestados, ¿no? Que suena así como... Oye, ¿yo qué voy a hacer? Si la gente me presta libros, ¿no? Pues leérmelos, nada más. Os voy a enseñar primero los libros. Varios de ellos son de Cris, de Avemar Vox, porque no sé si recordáis que tuvimos un vídeo en el que yo le hacía recomendaciones a ella de novela histórica y ella me hacía recomendaciones a mí. Así que varios de esos libros pues vienen de su parte. Os voy a enseñar los 3 que me ha prestado Cris. El primer vídeo que os he... Uy, vídeo. Libro. Empezamos bien. El primer libro que os enseño es Las chicas desaparecidas de París, de Pan Genov. En este caso, este libro, sabéis que yo no suelo leer sinopsis, pero para este tipo de vídeos pues tengo que leerla sí o sí, pues nos cuenta la historia en dos momentos distintos. 12 mujeres que son de servicio secreto, que las llevan a Francia, a París, más en concreto, en el contexto de la Segunda Guerra Mundial, porque a Cris y a mí esto de la Segunda Guerra Mundial nos encanta y tenemos a nuestra amiga María de Merflus Libros, que también es otra loca de la Segunda Guerra Mundial, pues lo que tenemos aquí son 12 mujeres, que son todas del servicio secreto, vamos, que son espías y a mí me encantan las historias de espías. Llegan a Francia, a París y desaparecen. De ahí las chicas desaparecidas de París. 1946, tenemos un personaje que encuentra una maleta en la que aparecen las fotos, perdón, he dicho 10, no, 12 mujeres. Encuentra las fotos de 12 mujeres, o sea, 12 fotos, cada una pertenece a una de las mujeres distinta y se pone a investigar quiénes son estas mujeres y qué pasó con ellas. Así que yo supongo que descubriremos a través de los ojos, iremos a lo mejor haciendo saltos temporales, no lo sé muy bien porque no lo he leído, tendremos saltos temporales entre el año 40 y el año 46, que es muy cercano, y vamos a ver qué pasó con estas mujeres. Yo tengo la esperanza, la esperanza vital, de que no todas murieran, porque, a ver, sería bastante dramático. Yo espero que se encuentre con alguna viva que le pueda contar la historia de las otras, no que estén las 12 muertas y tú te pongas a investigar la muerte de 12 mujeres ahí perdidas en Francia en manos de los nazis, porque esto no tiene otra cosa. Yo espero que vivan, o por lo menos alguna, porque si no, va a ser un gran disgusto. Pero bueno, no lo sé hasta que no lo lea. Y cuando lo sepa, pues no lo voy a decir para no destripar el libro. Así que... Segundo libro, también de Segunda Guerra Mundial, también prestado por Cris, es La Cinta Roja de Lucy Adlinton. La Cinta Roja nos cuenta una historia real, que es una serie de prisioneras del campo de Auschwitz, que se dedicaban a la costura para las mujeres de los jefazos de las SS alemanas. Lo que vamos a ver es la historia de cuatro personas. Voy a leerme, en este caso, el libro con Carla. Y Carla, que sepas que me acabo de leer la sinopsis y hay cuatro personajes que son Ella, Rose, Mina y Carla. O sea, aún no tiene tu nombre. La Cinta Roja nos va a contar esta historia real en la que, en cierto modo, tienen la suerte de acabar en este taller de costura. Supongo que las condiciones serían un poquito mejores porque serían necesarias estas mujeres por su habilidad con la costura. Pero también, por lo que nos cuenta la sinopsis, la diferencia entre la vida y la muerte puede estar en un diseño. Porque todo esto sería tan aleatorio y con tanto sinsentido que supongo que tendrían muchísimo sentimiento de culpa, pero a la par, toda esta esperanza de sobrevivir para poder contarlo y poder denunciarlo y poder... porque yo creo que el mayor acto de resistencia en este momento era vivir. Así que vamos a ver la Cinta Roja, qué historia nos trae y esta será una de mis próximas lecturas porque en agosto me lo leo. Lo de esta niña, lo de Cris, lo de Murfruz y sus amigas en general con la Segunda Guerra Mundial hay que hacérselo mirar, ¿eh? Hay que hacérselo mirar. No habrá épocas históricas quizá un poquito menos dramáticas y algo que no sea espías nazis y estas cosas. ¿No podríais variar un pelín aunque fuera pequeño? No. También préstamo de Cris y en este caso por la ubicación geográfica tenemos la Última Sultana que de hecho os enseñé hace poquito que yo me había comprado el último libro, bueno, me habían dado la editorial el último libro de la autora. En este caso la Última Sultana nos lleva a la Granada, al Reino de Granada en el siglo XV con... perdonad, el personaje es Moraima. Moraima que es la esposa del último sultán o del último rey de Granada que fue Boabdil. Boabdil ve el reino asediado por las tropas de Fernando el Católico y por Isabel la Católica y entonces pues van a perder el reino y Moraima se tendrá que separar tanto de su marido como de su hijo y su vida cambiará drásticamente de ser una mujer con gran poder supongo a ser una mujer en un reino asediado con unas costumbres, tradiciones, religión diferente a la de los reyes que estaban conquistando el reino de Granada y vamos a ver el destino de esta mujer. Me interesa mucho ver la Granada de la época y me interesa mucho ver todas las intrigas políticas que se generaron en ese momento y sobre todo verlo a través de los ojos de las mujeres. Así que estoy deseando adentrarme dentro de esta historia. Granada es una ciudad maravillosa que desde luego merece muchísimo la pena visitarlo y la Alhambra es sin duda uno de los grandes, grandes, grandes tesoros que tenemos en España. Y otra recomendación de Cris fue un libro que en este caso me ha prestado Noelia de Leyendo Libros con Noelia y es Los mares de canela de Pilar Méndez Jiménez. Sí, Méndez Jiménez. Yo estaba pensando que era Méndez, no. Méndez. Pilar Méndez Jiménez. El otro día cuando publiqué en Instagram un reels diciendo que estos habían sido alguno de los préstamos me escribió la autora diciéndome que estaba a punto de publicar otro libro. Así que si este me gusta seguro que voy a picar en el que viene. Os leo un poquito la sinopsis porque creo que es súper interesante. En el frente nos pone Galicia, China, Filipinas, tres mundos en el siglo XIX separados por océanos y unidos por una mujer dispuesta a conquistar su libertad. Y en la sinopsis nos dice A finales del siglo XIX la joven Elba y su hermano se ven obligados a huir de su aldea gallega y realizar una larga travesía hasta Filipinas. Allí su destino quedará enlazado con el de un rico negociante chino que ha hecho su fortuna con el comercio de la canela. Galicia, Filipinas y la isla de Kulansu supongo que se diga así tres mundos unidos por la determinación de una mujer dispuesta a conquistar su propia vida. En un emocionante periplo conocerá la cerrazón de una sociedad rural pero también la generosidad de una silenciosa cadena de mujeres que extiende su solidaridad a través de los océanos entre Europa y Asia. Un viaje donde experimentará la incomprensión y la soledad tanto como el amor y la libertad. La verdad es que me llamó mucho la atención me llamó mucho la atención para que no os vaya a negar la cubierta me llamó mucho no sé por qué me da un poco las vibras del velo pintado que no sé si sea el libro supongo que sí pero yo la película me encanta la película del velo pintado me parece preciosa y esto de los mares de Canela también me llama mucho la atención me llama mucho la atención también leer de Filipinas porque quizá dentro de la pérdida del imperio colonial español pues Cuba es como mucho más famoso pero Filipinas es quizá menos explorado y me llama mucho la atención ver pues cómo estaba Filipinas cómo era la vida allí etcétera etcétera para los emigrados y todo esto y pues si es siglo XIX no sé si veremos la independencia de Filipinas en ese momento o la pérdida por parte del imperio español de Filipinas porque luego pasan a manos estadounidenses o sea que vamos a ver por dónde nos lleva todo lo que sea así comercio de especias comercio no sé seta todo este tipo de cosas las rutas comerciales y tal también me llama son temáticas que me llaman mucho la atención así que creo que este libro va a ser totalmente para mí ay bueno mira por lo menos nos lleva a las Filipinas por lo menos nos lleva a Granada por lo menos nos lleva a lugares ¿no? que son así como más glamour o más no sé exóticos o algo a épocas más exóticas porque es que es un poquito pesadita esta niña un poquito pesadita y Cris hizo limpieza de libros en su casa nos mandó una foto y nos dijo oye voy a quitar estos libros ¿os interesa alguno? y este llamó mi atención que es Divas rebeldes de Cristina Morato de Cristina Morato yo había leído en su momento Reinas malditas y luego también leí uno de Aventureras y tal que me gusta mucho la forma en que tiene de narrar a Cris no le llegó a cuadrar porque son relatos de cada una de las mujeres y a ella pues eso le dio un poco de discontinuidad y no le gustaba mucho eso pero a mí el hecho de analizar la vida de distintas mujeres aunque sea a través de distintos relatos me llama la atención también porque quizá pues puedo leerla entre libros puedo leer el relato de una mujer dejarlo leer el relato de otra etcétera os digo cuáles son las divas que están incluidas dentro de este libro tenemos a María Calas Coco Chanel Wallis Simpson Eva Perón Barbara Hatton Audrey Hepburn y Jackie Kennedy estas mujeres además lo que me gusta también de estos libros es que bueno siempre van incluyendo imágenes de los distintos personajes que van representando y hacen alusión a ellas y a mí la verdad es que me gusta muchísimo ver estas fotos y luego aparte pues te va contando su vida pero de una manera muy amena porque bueno Cristina Morató es periodista y entonces pues esta esta forma de narrar tan periodística a mí me gusta mucho conecta mucho con mi forma de ver las biografías y la verdad es que este libro pues es para mí para siempre o sea me lo ha regalado Cris y estoy deseando hincarle el diente a estas divas y este de las divas este de las divas sí que me gusta a mí no me importaría estar ahí Elsa Divine Producer entre las divas aunque yo creo que tienen todas vidas un poquito trágicas y yo para tragedias ya no estoy y estos cinco ya caídos del cielo no o sea a ver yo digo caídos del cielo porque cuando yo hago clic 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 en Amazon caen un cesto virtual pues como del cielo ¿no? y luego llegan a mi casa pues oye caídos del cielo este no cayó del cielo este cayó de una reread la de Tirso de Molina que tengo yo con esta señora o sea con Rosa Moonpilcher tengo varios libros de Rosa Moonpilcher que siempre me compro en estas ediciones y me compro en las rereads ¿me he leído alguno? no igual tengo tres o cuatro libros de esta señora y luego no me gusta este en concreto los buscadores de conchas tanto Esther como María de Merflus libros se lo leyeron creo que Mikey y Laia también pero ahí no estoy cien por cien segura me suena que sí y es una historia que les gustó mucho que recomiendan mucho y de hecho yo gracias a ellos supe de la existencia de esta señora así que vi este en concreto el buscador de conchas que a ellos les gustó mucho y dije bueno pues me lo compro por dos euros o tres euros que me costó pues ahí está ¿cuándo lo leeré? Kilosa no lo sé no sé cuándo lo voy a leer pero no sé en algún momento tendré que leerme algún libro de esta señora que tengo aquí tres o cuatro de ella sí tengo El solsticio de invierno y tengo otro más de La Pilcher yo creo sí no sé muy bien pero alguno más ¿se puede tener poca vergüenza y decir que la cesta de Amazon es que te caen del cielo? o sea tú no sabes cómo se transportan ni nada de eso de verdad lo peor los dos siguientes que me compré son para lecturas conjuntas uno es Criadas y Señoras de Catherine Stockett Criadas y Señoras yo he visto la peli con lo cual supongo que no me llevaré grandes sorpresas con el libro la peli me gustó muchísimo y supongo que el libro me va a gustar muchísimo también vamos a ver la segregación en Estados Unidos básicamente una chica que llega a su pueblo natal con aspiraciones de más allá de ser esposa de madre de y ella quiere ser periodista pero bueno también los derechos para las mujeres pues están complicados ¿no? y tú tienes que ser una doris de yema de casa y poco más y entonces pues bueno ella quiere hacer algo que tenga un impacto y decide escribir la historia de las criadas la historia de estas mujeres cómo viven la segregación cómo viven el servicio hacia los blancos cómo son sus vidas porque son en el fondo pues unas grandes desconocidas y se reunirá un grupo de mujeres para contar su vida su historia y ver digamos la vida desde el lado menos favorecido así que este libro lo voy a leer con Chris con Merflus creo que también Paloma se va a añadir y no sé si hay alguien más así que libro que disfrutaremos en agosto otra lectura que también voy a hacer en agosto pero que es que además es que me han creado una necesidad tremenda de tener que leerme este libro es Betty de Tiffany McDaniels ya me ha dicho varias personas que va a estar entre las mejores lecturas de su año parece ser por lo que en este caso no he leído la sinopsis pero vi un vídeo de Laura de la UIDESI que contaba pues bueno que Betty es básicamente una chica mestiza porque su madre si no recuerdo mal o su madre o su padre es uno de ellos es sí la piel oscura de papá su padre es un Cherokee pues Betty es la más india la más Cherokee de todos los hermanos y bueno pues nos va a contar un poco la historia de su vida parece ser que Betty es la madre de la autora del libro también por lo que yo entendí que contaba Laura parece ser que es un libro maravilloso que llevó a muchísimo debate dentro del club de lectura dentro de la lectura conjunta que hicieron ellos Merflus también se lo ha leído también me ha dicho que le encantó y que cree que me va a gustar muchísimo así que Betty es una de estas lecturas que tengo muchísimas ganas también de ponerme con ella porque sí me da la sensación de que también puede estar entre mis mejores lecturas del año y estos dos también son recomendaciones y de hecho el otro día en otro de los vídeos os dije que era uno de los libros que quería leerme porque me los habían recomendado y son y ya está en mi casa lecciones de química este se lo han leído Esther y María de Merflus y me han dicho que les ha gustado mucho y que cree que me puede cuadrar muy bien con el tipo de lecturas que yo hago se lo van a leer tanto Guada como Noelia en septiembre así que yo me voy a unir con ellas para leerme este libro en septiembre y vamos a ver pues las mujeres científicas no me voy a extender demasiado porque en el book tag de mitad de año os hablaba de este libro y el siguiente que os traigo también tampoco me voy a extender demasiado también me han generado una ansia viva por leerme este libro y es La mala costumbre de Alana S. Portero Laura le ha encantado a Mikey le ha encantado a el antiguo Juanito Libritos que ya ahora no me acuerdo cómo se llama su nueva cuenta también le ha encantado y creo que es una historia pues que a mí también me va a encantar y también tengo las expectativas muy altas con esta historia ojo expectativas altas desde el punto de vista de que espero que me encante y creo que sí que cuadra por lo que han contado con pues con el tipo de libros que a mí me puede gustar que ya os conté que es la historia de una mujer trans en Madrid en los años 80 y bueno pues todo su desarrollo y su camino digamos o su periplo hasta llegar a su vida actual con todos los prejuicios que se encuentra por el camino y bueno pues supongo que también con sus puntos de luz deseando leer esta historia tú ni en tus compras veraniegas puedes deshacerte de estas dramas o sea digo yo no te podías comprar unas cosas más ligeritas o sea no mujeres científicas mujeres que su padre es Chayanne bueno Chayanne Cherokee si fuera Chayanne oye mira que su padre es Cherokee y resulta que tiene hay un drama familiar seguro que si segregaciones raciales ay nina por favor la intensidad en verano no la intensidad en verano no 10 libros así que han caído del cielo yo que queréis que os cuente estas cosas pasan y aunque no os lo creáis yo tengo tengo todo control o quiero creer que tengo autocontrol ¿por qué digo que tengo autocontrol? porque mi lista es tan larga que yo en vez de comprarme en vez de estos 10 yo hubiera tenido 300 con lo cual 10 pues me parece autocontrol voy a conseguir reducir alguna vez mi lista de pendientes jamás en la vida porque entran tantos como salen o sea que va a ser imposible pero oye yo soy feliz eso es lo que importa ¿eh? y a a vosotros os creo necesidades pues también pero así es la vida nos vamos creando necesidades mutuamente y si no nos queremos crear necesidades pues tendríamos que dejar de consumir vídeos donde nos recomiendan libros va a ser la única forma pero no creo que estemos dispuestos ninguno a hacerlo así que por mí nada más muy feliz semana que disfrutéis y tened más autocontrol que yo porque esto si no se nos va a ir de madre adiós ay pues por mí nada más la niña no me ha llevado de vacaciones otro año ella ahí disfrutando y yo aquí editando siempre ha habido clases pero bueno no me puedo quejar porque yo me voy de vacaciones cuando a mí me da la gana así es lo que tiene lo que tiene ser rica que uno se va de vacaciones cuando le da la gana no como todo el mundo así que por mí nada más chao chao lectores besitos besitos y que le fallo like subscribe chao chao